Nos encontramos con las Cholitas Escaladoras, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Muy buenas noches, mi nombre es Milenka Laña Quispe, soy parte de las Cholitas Escaladoras Bolivia Climbing, estamos aquí en este evento del campo ferial Chuquiagomarca, les contamos que tuvimos la experiencia de escalar en la montaña, también les animamos para que vengan aquí a escalar junto con nosotras y disfrutar del lugar, también están aquí las Cholitas Luchadoras. ¿Hace cuántos años usted forma parte de las Cholitas Escaladoras? Sí, nosotros hemos fundado en 2015, 2 de diciembre, yo soy fundador de las Cholitas Escaladoras. ¿Y cuántas son actualmente? Somos 14 Cholitas nosotros que estamos escalando, somos como una asociación. Y yo les mando saludos aquí, que vengan también a disfrutar aquí en la feria que estamos esperando, nosotros vengan a escalar también, estamos enseñando en pequeñas escaladas. Mando un saludo a Kaiwasi cordialmente de las Cholitas Escaladoras Bolivia Climbing. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.